Gracias por ver el video. 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 Hola. No way nightmare. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey, come. Hola. Hola. No. 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 que no se va a ir a la escuela por favor, tenedlo vera, se va a hacerle a la ayuda es que se llama la madre vera, la madre es que se va a la vida no se va a ir a la vida no se va a ir a la vida no se va a ir a la vida yo me voy a ir a la vida y me voy a ir a la vida Mi papá está muy feliz, parece que me guste. Quiero que no me diga nada más. Sobre todo lo que me guste. No me guste. ¿Dica? 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 ¿Dica la verdadera? ¿Dica la verdadera? ¿Dica? ¿Dica? ...capey dia Seragam ya Rock-nya kemana ¿Dica la membro que reducing tiempo? ¿Dica la humanidad ¿Dica? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 ¡Suscrase! ¡Suscrase! ¡Ugh! heia ha ha ya fera me llevo a mi iya iya et vamos a ver como no salen con ya ya iya ya ya he электrack te heia ya ya iya iya siapa iya pokonyá iya ingát hati-hati ya di rumah terus jangan kasih sembarangan orang masuk iya inget ya iii fera emangnya iya anak kecil ya habis iya suka kebaikan ¿Qué pasa si, ¿ 질문 de oarón? Si somos ocupados, no es así. Hay algo más que para todo. ¿Ya está? Ahora vamos a ir. ¡Jadá, ahora vamos a ir. Assalamualt & Beyond Y. ¡Suscríbete anécumbre alquilado! ¿Quién tiene el carro en el carro? ¿De acuerdo que hay van a la carrera? ¿Quién tiene el carro en el carro? ¿Por qué. ¿Más, ¿Cómo? ¿Qué hay, qué, qué, ¿cómo? ¿Qué es lo que está en el motor? ¿Dónde 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 está en el motor? ¡Fera! ¿Dónde está en el artista? ¡Hai, amigos! ¡Hai! ¿Aquí es el amigo? ¿Ayer es el amigo? ¡Ayah! ¡Ayah! ¡Kenalin! ¡Ehm! ¡Ini Pinky! ¡Oh, iye, iye! ¡Eh! ¡Hai! ¡Saya! ¡Om Ardy! ¡Ayahnya Vera! ¡Hai! ¡Hai! ¡Hej! ¡Hai! ¡El barcina, ok! ¡Larga de cab then! ¡Oh, iyaногia المulai hari ini, Vera berangkat sama aku ya Ha? ¡Ah, iya, iya, iya! ¡Oh, iya, iya! ¿Ok? No, no, hay un viaje. ¡Ah! ¡Gracias, ¿verdad? ¡Un amé, me digan jajda de alto. Ya, me ayude, ¿verdad? ¿A qué hora cómo hacer el colegio? ¡Vamos a la bicicleta, la bicicleta! ¡A ver... ¡Vamos. A ver... ¡Vamos a ver... ¡Vamos a ver... ¡Vamos a hablar! ¡Dale! ¡Vamos a ver! No, 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 no. Nadia senza nu До Ch Grid Vad Kalo ternyata Bad Day Bad Outfit Bad Mood Bad Men y todo lo que tiene que ser ahí no, 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 no. No, 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 no. Ya ampun, guru sekarang gue datang ke sekolah sampai liatkan kayak gini. No, 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 no. Oh my God, itu siapa sih? Oh iya, itu anak kampung, anak baru itu lo yang ke sekolah pernah make up. Kok dia jadi cantik? Maksudnya dia bisa sama Pinky. Bukannya itu murid baru yang kampungan itu ya? Eh, baby! Felipe Ay, me hits Te Sí No, 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 no ¡No, no, eso es más libre! Yo tengo que tomar otroור Y es solamente que me am् tema No, 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 Nemo Yusufal Pero, Pink, nosotroschos juntos ¡Bien Siizing ¡Aquí estoy en el shopping! ¿Si qué te guión? Si si te guión. Si lo comida en el hotel, en el 5 si te guían guión. En ese lugar tenemos? Así es lo que está guión. ¡Ah, pero no! Pero es lo que sabemos. Para aún no, tú tienes cuando me necesito. Pero no me afecta. Así es eso que me guste con el amigo. Pero no te pierdas eso que no te guión. Si te wallas. ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Hoy deír alaes! no, 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 no. Ayúdí, ¿qué pido dejo un cimbrón? Bueno, tú viste un cimbrón internacional. No, 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 no. ¡No! 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 ¡ ¡Como me gusta! ¡Gangguen, ¡gengges, ¡gengges! ¿Qué piensas me gustaría comer? ¡No, yo no me gusta jugar. ¡No, ya me dice que yo era mi amigo mío. Así que me gusta. ¡Vamos conmigo, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Supre! 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 ¡Ayahua! ¡Pingky, ¿cómo lo propone de malas de ahí? ¡Var! ¡Mulay ahora! ¡Vamos aquí! ¡Cienta durante el tiempo! ¡Cienta durante más tiempo! ¡Dos días! ¡V completed! Oh my God! Si Pinky ¿qué es que semasa? ¿Qué es lo que está haciendo? No, así que no. Seis que la pataña es que se volvió a cuando se volvió a la parte de repente. ¿Qué es como estrés? ¿Pero piensas de verdad? ¿Cómo se volvió a la parte de este lado? Sí, si Pinky no puede dejar de ser así. ya no, ya está todo, no puedo y swirme, todo lo que se puede hacer, aduh contar de su sitio, todas las muchas cosas, anyways, ya ya ya, sini, sini mas, ayah bigu, orang como ella, makanannya apaan, terus minumannya apaan, terus kamar mandi kita, at least para tiap la ayah apaan sih, anak orang aja pra de utmost, ya dan anak sendiri dikasi se combró cada día. Ya, ya está ahí. Quiero ir a la vida, así que no hay un trabajo especial. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de nuevo! PENCO EL ALA, PIN, PIN, ROSES ¡Ada, uttera BODEKA MUNEKA, BADCOVER BARU ¡ITU TU TAH BAN TOKA BARU! ¡LAMPU-LAMPU! ¡LAMPUMPING! ¡Ini camar gue tuh... ¡Sham, si! ¡Kamar lo kok cuman ada barang barang gue sih! ¡Pinky! ¡Lo si tukah mau latihin became sederhana! ¡Jadi barang barang lo harus out dari kamar gue! Misalnya gini mah caranya, ini sama aja pindahin barang-barang dari kamar lo ke kamar gue! Aduh, abis ini barang-barangnya udah barang-barang wrong Sudah sop yang ada di rumah gue Gue jelek-jelek ini bobo-boboin ke sini Dan ini baru super 4 dari kamar gue Pintis room Kalau gitu, barang-barang itu semua harus out dari kamar gue Pokoknya mulai sekarang, lo harus pakai barang-barang gue Semua seragam lo, baju lo, sepatu lo, tas lo Pokoknya semuanya yang berbranded Itu harus dikeluarkan Aduh, gue anti-barang mejakkan Udah pokoknya lo, tenang aja tuh Barang memang gak berjuta-juta Emang barang gue gak bermenet Tapi tenang aja, semuanya asli Semua tangan yang ada Ini beneran kamu? Oh my god Kayaknya kamu butuh bimbingan dari ibu deh Ibu kan guru BPP Saksis Jakarta Ibu pasti bisa bikin kamu meres lagi Bu, aku tuh sebenernya makanan pengen Aku tuh gak stres Kok bisa ya? Tinggi berubah 180 derajat Gak usah nangat kayak gitu dong Gagal deh ke Paris buat liat padang pasir Gak ah, bosen ngomong situ Ini pink, dua buat lo, dua buat gue Coba ini Namanya nampak aneh Ini namanya combrok Rasanya 11-12 gitu deh Sama burger Gak ah, tinggi bakalan suka gak ya Anak kok Abisin bing Pantik Enakan juga burger Makanan apaan itu Sombron lah Yakin kamu mau ikut lasta oraga saya? Yakin lah pak Ini saya udah nanti balik Syukur lah Kamu boleh gabung sama-sama Aku tetap cewek kamu tau Aku gak percaya Kok kamu bisa sih? Jadi sederhana banget kayak gini Biasanya kamu di atasnya aduk branded Tajunya aduk branded Pokoknya ambil anda branded terus gamut orangnya Aku itu sekarang cewek dan aneh sederhana dan no me shopping Iya, terus aku juga bisa lebih menghargai orang Makanya thanks to my new friend Wah, mandarin yang mana? Ntar dia aku kenalin sama dia Tapi sekarang kamu traktur aku dulu Kira seran pinggir jalan juga Oh, aku bahagia banget kamu bisa jadi sederhana aja nih Kita makan di mall aja gimana? Gak mau lah, aku kan harus sederhana Hei, liat nih Emang orang sederhana gak boleh makan di mall Banyak kali ya Oke Beberapa bulan kita pacaran Gak sekalipun kamu bukain pintu buat aku Aku bahagia banget Kalau perubahan aku ini bisa bikin kamu lebih sayang sama aku, Jis Ha, 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 ha Kejadiannya lo ya? Ya jelas gue lah Siapa lagi sih yang main skateboard di sekolah ini selain gue Tapi ini semua atas suruhan Susanku sayangku Itu kenapa sih? Seneng banget ngebuli gue Emang gue salah apa sih sama kalian? Lo tuh bikin sihir apa sih buat si Pinky Sampai si Pinky tuh kayak gitu Gue gak peduli ya Lo mau pake pelet A, pelet B, pelet C Pokoknya sekarang gue minta Lo hapus semua sihir yang ada di tubuhnya Pinky Aduh, kalian tuh otaknya udah pernah kepentok ya Masih aja jaman sekarang percaya sihir 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 pelet-pelet Eh, gue tuh mau temenan sama Pinky Karena gue emang pengen temenan sama dia Gue tulus sama dia Ya Pinky emang mau berubah Ya elah Si Pinky mau berubah juga gak secepat itu keles Ya berubah-berubah aja kali Mau cepet kek, mau lambat kek Kalo kalian mau berubah juga Gue bersedia kok nampung kalian di rumah gue Oh, tergagak Oh, ga, oh ga, oh ga, oh ga Tidak, jangan, 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 jangan Ah, no, no es una casa. ¿Tambiénes con el suelo que hay una casa? ¡Dale, yuk! ¡Ven! ¿Dale? 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 Sí, sorry, Fer. ¿Lama? Yo había hecho un date con Jason. ¿O es Jason? ¿O es Jason? ¿O es Jason? Es el hijo mío, mi nombre es Jason ¿Adió, adiós, a todos ¿O es, uno de los dos 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 de los dos? ¿Eso es el hijo de los dos de los dos? ¿Eso? 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 ¿Vara? ¿Qué es eso? Me alegra. Me alegra. Me alegra, Jez. No puedo ir a la vida con vosotros. Jez, nos es muy diferente. Si nos estábamos como esto, nos vamos a matar a la gente que nos asesó. No, no, amor. No, no, me voy a demostrar a todos nuestros familiares, que todo mi compañero. No, no, no. César, yo siempre me quiera con tu. Oh, sí. Fer, lo tenen con Jason. Me voy a ir, ¿ok? ¿Qué es lo que no se conoce conmigo? Justa, por favor. Yo no quiero fingir con la misma relación con nuestra relación. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que me mantiene la sensación que es grande en mi corazón para ti. ¿Tú sabes? y 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 ¿Qué es lo que me gusta ahora? ¡Ní! ¡Oh, ya tengo mucho conmigo! ¡No! 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 ¿Qué es lo que nos gusta? ¿No? ¿No? ¿No se siente que nos gusta hablar conmigo? ¿Qué? ¿No? ¿Vas a decir que me está hablando? ¿No? ¿Vas a decir que me está hablando conmigo? ¡No! ¡No! ¿No? ¿Vas a decir que me está diciendo? ¿No? ¿No? ¿No lo veras? ¿No? ¿No? ¿Vas a decirlo? ¿Dónde que te voy? Lo dijo que era más lento, mira el teléfono de teléfono de teléfono. Seguro que recién lo muco, yo. Ya, señor. Yo ya lo hago algo que me hace muy divertido. Pero si no lo harga. Seguro que yo... ...que yo lo harga. Ya, ya, ya. Pero si no lo harga. Si no lo harga. Si no lo harga. Si no lo harga. Ya, no lo harga. No lo harga. Bahkan kalau masih bela je. Enggak! ...jahat. Ibu. Ingat deh. Lagi sekarang Oba bukan temen gue. Maaf, mau. Picit! Theus Pinggie. Pinggie, tenang, pinggie! Pinggie, tenang! Pinggie! Esat anda anda lopur gue. Coba becinkkan sama luce! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo, 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 ko mal nangis Anak ayah kenapa sih? Ayo cerita sama ayah Kenapa bisa sampai nanti kayak begini? Ya, para nyakitin perasannya pingia Para nyakitin perasannya tempranvera Lantas Pinggi gak pernah main lagi kemari Lupa-lupa nya kalian ada masalah Para nyakitin perasannya Pinggi ya Para pasti ya kawan Para, para belum pacarnya Pinggi Para masih ada perasaannya Sama dia sebenarnya itu kan pacarnya Pinggi Para jahat banget ya Yaudah, yaudah Kamu gak usah nangis lagi ya Udah, cep, yuk Gimana? Ya, sekarang begini Apa yang ada dalam hati kamu katakan sejujurnya Ya, ya Ferah udah gak berdua apapun lagi ya Ferah cuma mau Pinggi jadi temen Ferah lagi Udah itu doang Yaudah, makanya anak ayah mesti berani mengatakan yang sesungguhnya sama temen kamu sendiri ya Ayah, Pinggi udah gak mau lagi temen sama Ferah Pinggi gak mau lagi gak mau sama Ferah gimana dong ya Enggak, enggak Ya, ayah yakin? Pasti Pinggi aku pertemakan ya Ya Ayuh, kok itu gini Ayuh, ayuh, itu Ayuh, gitu dong Masa anak ayah cemberut meluruh sih Haa Ya udah, udah, udah Pak Tim saya kurang satu gimana ya? Yaudah Kamu boleh cari temen kamu Yaudah Kalo gitu, saya mau ganggu, Pak Boleh Pinggi Bisa bareng lo di pelajaran olahraga kayak gini aja Gue udah seneng banget, Ping Ayuh Biggi Meruh ¡Gracias! ¡Qué. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lego para mí. ¡Gracias! No, no, no. BBM gue katanya suruh ketemu di sini, mana orangnya? Hei, kok lo ada di sini? Kok lo di sini? Si Pinky mana? Tadi si Pinky juga BBM gue katanya suruh ketemu di sini, tapi dia nggak ada sampai sekarang, nggak tahu di mana. Nah, tadi juga Pinky ninggalin note di kantong gue. Katanya gue udah suruh ke sini. Lo nggak usah pada bingung. Gue kok yang emang sengaja nyuruh kalian ketemuan di sini? Gue pengen ngobrol. Gue rela kok, Fer. Kebalikin cintanya Jason ke lo. Kalian bisa kok ngeraju cinta kalian yang dulu pernah putus. Gue lebih baik kehilangan cinta daripada kehilangan sahabat yang bikin gue lebih baik. Gue kangen pemenang sama lo, Fer. Terima kasih ya, Fink. Lo udah melahin cinta lo buat gue. Tapi gue nggak bisa balikkan sama Jason. Kalau gue balikkan sama Jason, persahabatan kita selamanya bakalan ada lubang yang ngangah. Dan kalau dengan nggak balikkan sama Jason bikin lubang itu ketutup, gue rela kok, Pink. Gue lebih milih persahabatan kita. Jess, lo ngerti kan? Gue bisa nyari cinta dimanapun. Tapi sahabat sejati... Gue juga nggak mau jadi orang yang ngancurin persahabatan kalian berdua. Tapi yang gue harap, kalian berdua masih bisa tetap nganggap gue temen, kan? Terus, kita gimana dong? Iya, Nih. Kita juga pengen banget persahabatannya kayak kalian. Iya. Ya udah, sekarang Miss Poppy itu bukan cantik fisiknya doang, tapi cantik-antiknya juga. Tidak. Tidak. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video